hola amigos con mucho frío incrementa el frío vamos a tener que ponernos también guantes en las manos bueno ustedes saben que esto es reflexiones un programa de canal b el canal del bicentenario y como siempre seguimos siendo el mejor canal digital del perú hoy vamos a conversar sobre un tema bien importante que es la el accionar del empresariado en relación con la política del país para esto me he permitido invitar a dos personas que conocen bien el tema uno de ellos es sergio bolívar que es analista político director de andina consultando y además columnista del diario expreso sergio buenas cómo estás qué gusto de vernos qué gusto y nos acompaña también un empresario muy ocupado y preocupado por el país en forma permanente que johnny cohen y este son con ambos aquí está john johnny cohen cómo estás cantado igual tengo buenas noches qué tal qué tal pepe sergio en las noches pero que estén bien entonces vamos a empezar como siempre últimamente hemos dirigido nuestro programa a que los primeros minutos de repente hasta la primera de los 20 o media hora los dedicamos a que nuestros invitados nos expresen su opinión de lo que está sucediendo en el país en este momento entonces en ese sentido vamos a empezar he tirado la monedita y empreciar sergio y después seguimos con john este hay muchas cosas que han sucedido entre los del viaje de la presidente bueno como siempre sucede muchas otras voy a dejarlos a ustedes que expresen su opinión sobre lo que está pasando hoy día en el perú y ya después entramos al tema de fondos sergio qué dices tú bueno yo creo que tienes un tema bien interesante con lo que acabas de decir que el reciente viaje de la presidenta y los últimos acontecimientos que han sucedido valgan verdades en general creo que algo que vamos a tocar hoy día es que hay un ánimo genérico de las personas que es este pesimista no respecto al a lo que está pasando en el país todavía hay un un asunto que se ve pues un desorden claro y no hay un rumbo concreto con todos los vaivenes de la política la justicia también lo que recientemente estamos viendo con la este con estos magistrados del poder judicial lo que ha sucedido con la con la junta nacional de justicia que ha reiterado y no se sabe cuándo va a terminar todo este asunto de la reposición y y se ve pues que hay una hay unas vueltas un círculo que no termina de de cerrarse no entonces llama la atención yo creo mucho lo que está pasando y este fundamento para para estar este pesimista creo que estamos en un momento muy importante para para que lo podamos discutir porque se necesita ahora me parece esfuerzo porque hay una falta de alineamiento muy grande en el sector empresarial no que son los principales actores de la sociedad que deberían estar más comprometidos con el futuro del país entonces hay condiciones que se tienen que empezar a dar y yo creo que el viaje a la china de la presidenta bulwarte ha sido positivo es bueno y en términos generales este hay que sacar provecho de lo que ha sucedido entonces no todo es como para poder ver un horizonte tan marrón hay que tener este una un optimismo cauteloso sí pero pero hay que empezar a ver que las cosas empiecen a caminar lo de tía maría también es una señal muy positiva no aunque las condiciones sean perfectas yo creo que es bueno que empecemos a empujar el al carro hacia el crecimiento económico que es una de las prioridades nacionales que tenemos que apuntar todos hacia hacia esa dirección muy bien concurro contigo en mucho lo que has dicho quiero agregar que existe increíblemente esa actitud dirigida en contra de la presidenta de la república muy apoyada y muy aportada por lo que denominamos los caviar y eso es una situación permanente que además tiene un relativo relativo no tan relativo tiene un apoyo también de gran parte de la prensa televisiva sobre todo este que preocupante porque cuando las cosas andan comienzan a andar mejor se comienza a generar un panorama aparentemente de inversión no como es el caso de tía maría como es como definitivamente el puerto de chancay evidentemente tenemos pues entre nosotros un lado de del país que todavía sigue generando esta actitud negativa y buscando que se vaya la presidenta lo más rápido posible lo cual aparentemente no va a ser así y están perdiendo los señores caviares que yo cuando llamo y señalo que lo único que hacen es entorpecer la más la marcha de nuestro grupo muy bien luego voy a agregar algo más porque han habido este en china han habido cien cinco instituciones representativas de representativas de los empresarios y que ahora lo voy a mencionar pasemos a john que qué piensas tú john de lo que pasa adelante bueno muy de acuerdo con todo lo que ha dicho sergio este yo dándole puntadas a esos detalles yo diría que el perú no ha madurado nada y no ha aprendido nada y seguimos dependiendo mucho de lo que viene y cómo será etcétera para mí es difícil encontrar una respuesta cuando veo que hay una infinidad de candidatos cuando deberíamos tener uno o dos estos candidatos y estos candidatos les importa un grado un mal a que no tiene vele en este entierro porque verdaderamente está mal y tiene gente yo espero tener la razón cuando yo digo que no me preocupa a humala pero el hecho de que humana la tiene gente que lo sigue eso es preocupante he visto el vídeo de este muchacho como se llama rubén sánchez rubén sánchez este que él habla del del desarrollo importante del empresario privado con respeto a todos estos movimientos políticos me parece muy bueno pero no debería ser una isla debería ser debería ser debería ser un sonar cantante una cosa que la diéramos normal porque no está haciendo nada especial y más bien los cabiares comunistas eso sí está en todo el día en ese en ese proceso este que es no debería ser hergonzoso porque no dicen nada de nada entonces yo veo un enredo podemos hablar horas y a la final es es un enredo que no tiene pies ni cabeza este porque no hay un estilo de candidato que deberíamos tener a ñaños yo lo vi a ñaños hace un año un almuerzo donde dijo casi lo mismo que acaba de decir o sea él quiere y no quiere y como él varios entonces así no vamos a ganar si es que no limpiamos nuestra manera de pensar estamos verdaderamente reventados es una buena noticia que tengamos un canciller de casualidad este en el puesto que está y que la está manejando a la presidenta bastante bien este lo que indica que ella podría estar inclinándose hacia la derecha pero a la vez ella es una una candidata que llegó al poder por un castillo y si no nos abríamos de ella entonces este podría hacer una una cosita bien bien arreglada para el momento en fin yo estoy enredado y eso es lo que yo quería decir muy bien gracias John muchas gracias yo sobre lo que acaba de manifestar quiero un par de temas también primero que todo regresar un poco a la situación vigente hemos hablado de la visita de la presidenta a China a la a la presidenta la han acompañado hasta cinco cinco este asociaciones privadas como es la cámara de comercio de Lima está ADEX está COMEX está también la sociedad nacional de industrias y está también la cámara de peruano china y entre las cosas buenas que he podido leer y he podido enterarme aparte de la espléndida recepción que le han dado a bien a volvarte recepción que graciosamente muchos califican y critican que es porque China quiere apropiarse del Perú esas son situaciones circunstancias que son innecesarias de mencionar en este momento el Perú tiene sus leyes el Perú tiene su forma de actuar muy clara y definida tiene una constitución tiene muchas otras cosas que realmente respaldan lo que el Perú es y quiere hacer de acuerdo a lo que el Perú decide entonces en eso estamos bien claros ¿no? entonces para mí el puerto de China es una inversión importantísima y así en este momento tenemos además la reactivación aparente de la parte de la minería ¿no? lo de tía María es una magnífica una magnífica noticia además no solamente es el canciller como ha mencionado John sino hay otros ministros que en un determinado momento como también lo he mencionado en anteriores programas evidentemente genera una cierta o una mayor una cierta tranquilidad porque son ministros más bien identificados con una situación que es fundamental en el país que es su desarrollo y como mencioné también por informaciones que tuve yo esos cuatro últimos ministros que fueron nombrados antes del ministro del interior este aparentemente ha sido una conjugación de situaciones en la presencia de algunos empresarios peruanos en el palacio de gobierno lo importante es que dentro de esos cuatro ministros tenemos también este ministro mucho Rómulo mucho no solamente Javier que ya estaba en el gobierno y que Javier ha demostrado con mucha claridad su posición de beneficio para el país en todos sus nombramientos ¿no? esto creo que también lo hemos tocado anteriormente y Rómulo mucho es un ministro que evidentemente que está en Energíminas ya demuestra con esta este comunicado que ha hecho Tía María sobre el volver a actuar para desarrollar esa esa minera en fin este estamos como bien dijo también Sergio estamos en una posición mejor de lo que habíamos estado antes y con una posición de inversión económica que realmente nos está beneficiando en este momento ya hemos tenido en abril hemos tenido más del 5% mucha gente me dice sí 5% solamente por la pesca bueno por la pesca pues por la pesca la pesca también significa una parte activa de acción en el país ¿no? que realmente este en lugar de buscar las fórmulas de apoyo para que esto se desarrolle siempre nos nos encontramos con entrambamientos muy bien entonces este hemos hemos hablado de todo eso tú has hablado de Antauro Mala de todas estas situaciones y circunstancias todavía las tenemos vigentes y de repente las vamos a tener vigentes hasta hasta el 2026 hasta antes del 2026 pero tenemos otras cosas que también se han generado como son alianzas políticas como la que ha hecho el PPC ¿no? está Carlos este Carlos Sañaño que también está en posición de este meterse dentro de esta alianza política está Fernando Sigones y está nuestro amigo Carlos Lejano entonces son buenas noticias vemos que gente preocupada por el país preocupada por su desarrollo comienza a darse cuenta que una alianza es importante bueno ahí voy a parar hay algún alguna radio que tienen ustedes que está sonando atrás que no que me interpone un poquito soy yo soy yo y me voy a ir afuera porque acá no acá estoy estoy en el club entonces ya la voy afuera ya ya pero yo voy conversando con Sergio dale nomás no hay problema bueno entonces ya Sergio me has escuchado todo perdón si yo quisiera agregar unas cuentas de usted más a lo que has a lo que has dicho que me parece importante para eso te he invitado importante rescatar ahí lo enfatizar sobre todo en la parte que el optimismo no mira este este asunto de tía María yo creo que hay muchas razones políticas y económicas que pueden traer buenas noticias va a aportar mil quinientos millones no que el regreso de operaciones y si esto va al buen camino va a traer un desarrollo económico importantísimo son mil doscientos millones de soles en regalías entonces es una señal muy potente de desafíos aquí hay un tema que es importante este viaje a China como bien has dicho yo creo que ha afianzado oportunidades y una señal de compromiso del gobierno hacia el tema del desarrollo económico estoy de acuerdo contigo de que hay ministros que están haciendo caminando por buena dirección completamente de acuerdo con yo con el canciller hay otros ministros que también de acuerdo contigo creo que están haciendo las cosas bien y dentro de esto este el tema de las facultades legislativas que han pedido o que sean otorgadas al ejecutivo yo creo que también son unos pasos importantes porque ahí se están pidiendo temas para la simplificación administrativa que va a ayudar mucho a beneficiar a determinados sectores como es la minería y algo que está teniendo un boom muy importante en este momento que es nuestra agroindustria la parte frutícola que está teniendo un boom internacional muy grande entonces nosotros tenemos que empezar a ver y a fortalecer estos sectores que tienen un escenario que nos va a hacer ganar ganar con el Perú y se viene a PEC se viene a PEC también se viene a PEC hay un tema que tenemos que tener muy claro que son prioridades nacionales por ejemplo tía María que tenemos que hablar acerca del agua sostenible es fundamental cerrar el asunto del agua entonces hay que mostrar proactividad visión estratégica hay que posicionar al Perú en el escenario global de las oportunidades no hay que quedarnos y eso abarca todo en general tanto minería agricultura manufactura todos los sectores entonces tenemos proyectos importantes y creo que esto puede empujar muy bien también a otros proyectos de arrastre como se ha dicho también que se va a impulsar el proyecto de Antamina Inmaculada y Zaflanal José Robert entonces hay proyectos importantes yo creo que son testimonios que van a ayudar a ser compatibles que nuestras actividades extractivas realmente están en un lugar que nos va a permitir superarnos y los precios de los metales van a estar bien entonces hay que cambiar esa retórica creo la retórica que de pesimista yo creo que hay que hay que cambiarle viene el extranjero y empieza a interesarse en nuestro país y nosotros acá adentro todavía estamos muy ensimismados en que las cosas no están mejorando y creo que hay que empezar a pasar a la acción hay que tomar un nuevo viento y creo que eso es lo que nos va a llevar hacia un Perú distinto yo creo que eso es lo que tenemos que defender y fortalecer en el país muy bien Sergio muy bien dicho muy bien expresado muy clara las posiciones mi única preocupación para ya terminar sobre la primera parte del programa que es la situación vigente del país es la situación de inseguridad ciudadana en mi programa anterior dediqué mucho tiempo a ese tema hemos conversado con gente profesional preparada etcétera y este no tenemos pues una clara o un claro panorama de lo cómo se debe combatir esta inseguridad ciudadana a pesar de que hay un cambio nuevamente del ministro del interior creo que son muchísimos los que hemos tenido y este hemos escuchado al ministro del interior tomando determinadas acciones como es el caso de Colchado de la DIVAC DIVAC de DIVAC y este algunas acciones importantes ojalá que este ministro que dice de una forma u otra que él tiene unos planes similares a los de Bukele pueda realmente hacer algo con el tema de inseguridad ciudadana les voy a dar unos minutos a cada uno para que hablar sobre la inseguridad ciudadana John este antes que entrar a ese tema yo quisiera recalcar lo que lo que dice este Bolívar porque se tiene una necesidad de venderle al pueblo al país la nota que estamos bien que no nos debemos preocupar etcétera pero yo particularmente no sé no sé si es que yo salgo y vendo eso y lo digo este si es que voy a hacer un papel de de tonto o o o o o o de sabio porque no se sabe no se sabe cuál es la regularidad la 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 vivencia de la de la gente y yo creo que todos debemos salir y proponernos hacer esta campaña este de de apoyo es y sin ecuanón a la la libertad al libre empresariado en fin a todo lo que nosotros llamamos este eh libre empresa porque ellos han vendido muy mal al empresario este se han prestado los políticos mucho a este tema eh y ellos eh están ganando siento yo estamos en un momento de recuperación que debemos eh decir y recalcar constantemente este este ese punto con respecto a lo que decías este Pepe ¿de qué cosa fue? Inseguridad ciudadana la inseguridad ciudadana bueno eso es un malestar mayor con el cual vivimos y este y no se dan pasos definitivamente porque los pasos que se han dado eh estos aviares los transforman en pasos este eh que la policía eh no no actúa eh en base a lo que ellos creen y además salgan verdades la policía también es corrupta entonces eh es necesario ahí también que nosotros que los independientes que los privados hagamos una campaña definitiva y salgamos y matemos o sea viene una persona y se acerca a mi carro y no es este una persona pues este que está con buenas intenciones pues me lo bajo pero no se ve eso en este momento y quizás se exagere un poco pero la verdad es que a la larga eh los policías aparecen que ellos capturaron ladrones y la y la los fiscales este los liberaron pero en el fondo todos son lo mismo acá hay que hacer una racia una limpieza y no es pesimismo no es pesimismo es realismo lo que digo en fin este ahí me quedo yo con ese punto muy bien gracias John este Sergio hablemos te toca a ti hablar también sobre la inseguridad ciudadana muy rápidamente ¿no? agregando algo que es importante yo quería agregar algo importante antes de pasarte este la corrupción según lo que ha mencionado John no solamente de la Policía Nacional del Perú hay corruptos dentro de la Policía Nacional del Perú hay corrupción en el Ministerio Público hay corrupción en la Palacio de Justicia hay corrupción en el empresariado hay corrupción en el país entonces tenemos que hacer aquí un mea culpa de que todos estamos ahí involucrados en cuanto y tanto se refiere al dejar pasar esta situación y esto tendrá que tomarse en cuenta para las próximas elecciones es muy importante porque no podemos vivir en el mar de corrupción que vivimos actualmente solamente como agregado Sergio dale te toca ya Pepe muchas gracias pero me vas a también permitir hacer un comentario sobre lo que ha dicho John que me parece supremamente importante sobre el tema de si por favor el tema lo que ha comentado es que el tema de la lo que él ha llamado el empresariado tiene miedo porque lo han lo han politizado o la política digamos los persigue y tiene toda la razón porque yo creo que un caso palpable y recientemente creo que ayer o anteayer lo he visto en un programa de televisión presentándose a Ricardo Griseño él este afrontó como como es presidente de Confier sin tener ninguna vinculación directa con la gente que le fue acusado en un proceso judicial que fue completamente politizado por la justicia donde se ha visto persecución y han afectado una reputación personal de una persona privada y ha afectado la estabilidad en la inversión privada entonces eso a los gremios empresariales les afecta mucho y no hacen espíritu de cuerpo de defensa tan tan sólido como debería haber sido entonces este eso es notable ¿por qué? porque lo mismo puede haber pasado y hoy día creo que hemos visto bastante de las cosas que pueden llegar a decir con total ligereza y fuera de la realidad estos fiscales diciendo que van a llamar a los empresarios a decir sus versiones como Dionisio Romero o va a venir aquí barata a dar testimonios corroborando sus versiones y eso no es digamos que está explicando que al haberlo acusado en una campaña de lavado de activos en favor de un partido político las pruebas presentadas en su contra no tienen fundamento y eso sí debería demostrarse y debería ser algo que los preempresarios deberían designar o deberían digamos poner espíritu de cuerpo por tratar de esclarecer y evitar que se cometan injusticias de esa naturaleza con otros empresarios si es que es así es esa versión realmente la que tiene un argumento real entonces eso es un lado de lo que he dicho yo y por el lado del tema de la seguridad ciudadana yo creo que ahí este yo podría agregar sobre el tema de la parte política creo que hace unas semanas había escrito sobre un tema de la vocalización de la izquierda que es una farsa y es que ellos han sobre todo Antáurumala que lo mencionaron al principio tanto yo como tú Pepe este es un personaje que ha tratado de vender sobre todo en esas zonas donde digamos queda ese interrogante de qué estarán pensando ¿no? los que menos están cercanos a las noticias que menos tienen presencia del Estado y pueden ser susceptibles a no recibir información son los que reciben digamos ese tipo de discursos donde él presenta a modo de marketing electoral su imagen asemejándose con Bukele completamente desligado de la realidad ¿por qué? porque Bukele es una persona que ha traído inversión privada a su país ha impulsado la inversión privada y esto tiene que ver con el empresariado como política para poder construir las cárceles si bien no me equivoco fueron 760 millones los que había recaudado el año pasado de inversión extranjera y crecieron 5.4% entonces como modelo es un modelo de éxito por la eficiencia de sus inversiones porque han llegado a ser muchas digamos a concretar muchas medidas y también infraestructuras a favor de la infraestructura carcelaria en Salvador entonces El Salvador es un ejemplo creo para todos y todos los países es una onda ya se está volviendo como una especie de onda en toda la región Ecuador toma el modelo Bukele se bukelizan no solamente la izquierda es la derecha es un oportunismo es una especie de marketing político de la nueva tendencia del marquetero político tomar el modelo de la bukelización y empezar a utilizarlo con propósitos de marketing de campaña electoral entonces hay que tener cuidado con eso y no perder lo bueno que nosotros tenemos como Perú que es nuestro modelo económico no hay que dejar que ese tipo de discursos en el fondo que no tiene nada que ver con ello lo deje sorprender a los peruanos con algo que no está vinculado en absoluto con con desvirtuar el modelo económico por el contrario esa atracción de inversión privada para mejorar la seguridad en el en el país muy bien beneficios inclusive dentro del sector empresarial también es bueno tomarlos en cuenta es bueno tomarlos en cuenta y evidentemente tratar de aplicar aquellas cosas que son factibles en una situación como la nuestra no necesariamente somos iguales porque yo siempre menciono cada vez que puedo al presidente de Singapur el presidente de Singapur también tiene posiciones específicas de cómo ha desarrollado su país ha enfrentado la corrupción pero no necesariamente pues es exactamente igual a lo que tenemos nosotros acá todos tenemos un país muy diferente mucho más difícil que Singapur pero que sí podemos tomar determinadas acciones para hacerlas efectivas acá entonces creo que ese tema es un tema que no es no es solamente copiar y así copias cosas que si requieres estás copiando adecuadamente para beneficio de la seguridad del país en fin muy bien ahora entremos al tema de fondo hablemos de la parte empresarial que ya la hemos tocado en algún momento de alguna forma este hay muchas opiniones distintas diversas sobre el accionar o la actitud del empresariado nacional el empresariado del Perú es un empresariado disperso es un empresariado de diferentes niveles este de ingresos grandes ingresos medianos ingresos menores ¿no? tiene mucha informalidad también pero empecemos también por ver que a China solamente han ido hasta cuatro o cinco asociaciones empresariales yo no veo yo no veo ahí a PAN por ejemplo que es una asociación de PAN muy importante en el país la asociación de PYMES y MIPES ¿no? que deberían haber ido también y el mismo confié yo no veo ahí confié por ningún lado tampoco entonces algo pasa en todo esto algo sucede este es una es producto de que no se les no se les invitó es producto de que no quieren ir porque no les interesa el modo de actuar de China en su ideología ¿de dónde proviene toda esta actitud que afecta definitivamente al país? porque yo creo que estos son momentos como muy bien lo ha dicho el ministro de Relaciones Exteriores que para mí es uno de los mejores ministros de Relaciones Exteriores que hemos tenido en la historia del Perú conjuntamente con José lo que fue cinco años ministro de Relaciones Exteriores del gobierno García entonces él mismo lo ha dicho y él mismo está dedicado y fundamentalmente dirigido a recomponerse que es la palabra nuestra política exterior lo ha hecho nombrando importantes embajadores en diferentes sitios inclusive en Costa Rica que lo he mencionado también entonces ¿qué es lo que sucede? es que el empresariado no quiere mojarse con el tema que el empresariado está esperando que las cosas cambien sentados en su silla o de acuerdo a lo que el artículo de Sergio que seguramente se lo he enviado también a John para que lo lea ese artículo que muy claramente este el título dice deje su pastilla para dormir y reaccione CEO ¿no? creo que eso es gracioso el título pero está diciendo lo que acabo de mencionar John ¿qué tiene que decir de eso? adelante yo creo que el empresario peruano es de primera es muy hábil se ve indiscutiblemente se ve no invitado no hay un fomento con con el poder civil para llenar los aviones y ir a hacer negocio cosa yo he tenido empresa en Chile y Chile es un país muy distinto Chile invita a todo a que vayan los empresarios y este y a sacarse la mugre por el proyecto y este y ahí están nosotros no nosotros estamos más pasivos más tranquilos y este y seguramente también corruptos porque queremos darle el negocio seguramente a nuestros amigos o donde venga el tema yo creo que esa es la razón ahora invitar al empresariado a un evento internacional donde tiene oportunidades de de meter sus productos etcétera es una gran cosa yo creo que cualquier empresario inteligente va a remangarse la la camisa y va a ir a hacer el frente como de lugar respaldado por su gobierno este tratando de sacar una máxima ventaja posible este cosa que no nos da no nos da a nosotros es tú yo creo que tú has dicho una cosa muy verdadera que es no los han invitado y no los invitan y no los invitarán este por lo menos acá un buen tiempo porque somos este somos así pero pero como empresarios como buscadores de resultados somos buenos lo vemos en la agricultura este que de 8 millones nos hemos ido a 30 mil millones en 10 años o en 15 este es salvaje y todavía estamos atrás de Chile ahorita nos los comemos porque no los vamos a comer pero por cuenta propia ha sido por un trabajo este nuestro y este y muy muy individualizado también dentro del empresariado existen las amistades etc pero este esas son las características pero yo creo este finalmente que el Perú va a va por una buena ruta en ese sentido y va por una mala ruta este con respecto al al trato del Estado que siguen siendo antes eran unos hoy día son los caviares definitivamente que están este escogiendo y los 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 utilizan y los nombran como mediocres y como no les dan el valor que corresponde al esfuerzo que que vienen haciendo muy bien yo creo que la comparación con con Chile creo que ahora tenemos una situación diferente porque los chilenos también han comenzado a salir de Chile sobre todo las grandes fortunas chilenas productos de boric y todo lo que ha sucedido en Chile hay muchos chilenos que han venido al Perú inclusive graciosamente a invertir en el Perú sobre todo en el tema agroindustrial y eso es un tema que hay que tomar en consideración en cuanto a la invitación yo creo que si se hizo la invitación por parte del gobierno y eso lo corroboró seguramente lo corroboró seguramente este el ministro de Reciores Exteriores González Olachea entonces yo lo que creo que más bien no se ha hecho el esfuerzo de poder ir a China y no no puedo yo pensar por qué no si más bien yo si puedo pensar de que aparentemente es por la situación aparente ideológica de los de los chinos y tenemos inversión importante en China sobre todo de energía en electricidad tenemos en minería también y tenemos ahora también en Puerto de Chancay que ayer tuve una pequeña discusión si quieres ponerlo de esa manera porque no me gusta discutir conversación un poco fuerte en la cual yo considero y creo que el Perú es un país independiente por la voluntad general de los pueblos yo creo que el Perú tiene todas las disposiciones legales para mantener su posición ideológica sobre todo cuando tiene una constitución vigente y en cuanto a inversión debemos estar abiertos que vengan los chinos los ingleses los franceses los que quieran venir dentro de las condiciones establecidas para invertir en el Perú y creo que eso es lo que se ha hecho con el Puerto Chancay eso es lo que se ha hecho con los chinos también en la parte de energía y lo que se ha hecho cuando ha venido la inversión privada también americana lo que pasa es que el americano también a nivel gubernamental también ha comenzado a dejarnos de lado como ha dejado de lado mucho a Latinoamérica nosotros tampoco podemos vivir de Estados Unidos sino a Estados Unidos nosotros da el apoyo necesario para poder generar una economía adecuada y que podamos crecer y desarrollar nuestro país entonces es un tema complicado pero vayamos al asunto del empresariado peruano qué pasa con el empresariado peruano no todo es igual hay cierto empresariado que si actúa yo soy testigo que la sociedad nacional de industrias si ha estado actuando si actúa si sale soy también testigo que las primes y las mipes también han estado actuando en cuanto y tanto se refiere a esta identificación de las empresas con la política pero qué pasa con el resto Sergio tú has escrito un magnífico artículo y tu magnífico artículo es lo que ha generado este programa dale te toca gracias cuando todo lo que han dicho me ha estoy completamente de acuerdo con sus comentarios tanto de John como los tuyos este y tú nos enviaste es un video que que creo que me ha venido mucho a la mente si es posible que lo pongas para poder comentar lo que creo que viene bastante oportuno para la para para poder este analizarlo un poquito si es posible hacerlo no no puedo ponerlo primero que es muy largo no y segundo ok entonces voy a voy a comentarlo un poco nomás voy a comentarlo si voy a voy a trasladarlo no lo voy a voy a con toda la gente que normalmente escuchan el programa dale sí voy a contextualizar un poco porque en el video presentas a un CEO me parece que es del grupo de la panadería San Antonio ¿no? Rubén Sánchez y y ellos tuvieron una una magnífica un magnífico papel durante la pandemia sobre todo se hicieron notar mucho sí y también lo que dice es imposible estar en desacuerdo porque se ve que es una persona que está este poniendo en valor lo que está haciendo el empresariado ¿no? entonces es muy difícil estar contra ¿no? y muchas de las cosas que ha mencionado también es muy difícil estar en contra de las cosas que vayan a expresar por ejemplo en la sociedad nacional industrias o otros gremios empresariales que ya tienen una historia una tradición y una un conocimiento un saber muy fuerte en el lado gremial pero hay algo que está pasando y es evidente que valgan verdades este hemos estado peor con Castillo que ahora y solamente los empresarios se han estado uniendo cuando los momentos han sido muy feos peor el peor momento es lo que los une y tú mencionaste algo de Chile yo en mi artículo mencioné algo acerca de también Chile en el caso de Boric cuando sucedió el tema del referéndum para la asamblea constituyente los empresarios si lo vieron ahí oscuro y tuvieron que unirse para poder hacer campañas y poder hacer entender a la gente de que el modelo económico no es el enemigo lo mismo sucedió con el impeachment de Josef y lo mismo han tenido que hacer hasta en Venezuela cuando ya estaba en un riesgo enorme con Chávez de que tocase alguna norma que los perjudicase entonces llega el momento en el que uno se da cuenta de que el empresario se mueve más en función al momento mucho diagnostica y además conoce cómo están sucediendo las cosas pero no se une hasta que el momento ya está y en realidad el momento es ahora cuando podemos dejar de estar pesimistas y podemos empujar las cosas entonces esta muestra una falta de alineamiento clarísima del sector empresarial y que los líderes realmente muestren un compromiso hacia el futuro si es que no se alinease en este momento porque va precisamente en contra de la propia crítica que ellos intentan construir con su discurso las condiciones son perfectas empujar para el crecimiento económico debería ser la prioridad nacional y lo he dicho hace un instante entonces yo creo que la la fórmula más este digamos que digamos de tener una voz más unificada evitar esa dispersión es lo que puede ayudar a que no se distorsione la imagen del empresariado esa percepción de que son villanos de que en realidad quieren mostrarse como un agente de cambio quieren mostrarse como un agente de desarrollo los ha llevado a financiar por su cada quien por su lado a la ONG o a una seudofintan que a veces les da ese servicio de darles ese ese autobombo ¿no? esa esa especie de marketing que les que prefieren es preferible para que se conozcan lo que están haciendo pero a un nivel de impacto muy bajo la izquierda radical va a manipular siempre la narrativa y se van a presentar al empresariado como destructor como egoísta un destructor entonces siempre van a verlo como injusto y en nuestro país ese tema de lo que ha hecho el empresariado ha tenido un impacto bueno tanto en trabajadores en las comunidades en todo lo que le denominan ellos stakeholders y es buen momento para que lo empiecen a dar a conocer para evitar esas percepciones erróneas hay que ver por ejemplo de que este empresario el que estaba en ese vídeo él menciona organizaciones que estaban muy alineadas al gerente general joven por ejemplo Perú Sostenible El Más Uno Capitalismo Consciente Soyno que están formadas por gerentes jóvenes ahí está la chica Villera ahí está sí María Cecilia hay muchos muchos empresarios más más jóvenes de ahí una digamos este nuevo grupo en verdad yo el impacto que escucho de ellos es este es relativo ¿no? en determinado momento yo creo que deberían cuestionar un poco las estrategias que están siguiendo si son las adecuadas o no algunas de estas porque no se trata solamente de responsabilidad social empresarial o sostenibilidad sino que se alineen las acciones a las prioridades nacionales lo mismo que pasa con los gremios grandes los gremios grandes que cada cual actúa por su lado unir a los panaderos como dijiste unir al de gamarra unir al de al al de las combis con los sindicatos con la CGTP eso cuando pasa ¿no? pasó para ahora para el tema de seguridad nacional precisamente con la ley que estaba este destinada al tema de la criminalidad ¿no? era recientemente ahí unieron pero hubieron ocho gremios solamente eso era para unir lo que sucedió en la unión de empresarios se unieron más de 300 gremios a nivel nacional 3 mil empresas representadas 3 millones de empresas representadas o sea fue la época de Castillo fue la época de Castillo efectivamente en la época de Castillo existió empresarios unidos por la inversión y este unión de empresarios también la salida de competencia no sé si recuerdan pero ahora más se está optando por pensar y el gerente general es el que maneja recursos ¿no? para la publicidad el marketing que viene ¿a dónde va? a una especie de propaganda empresarial muchas veces y muchas veces no siempre es el caso muchas veces van a este llamado por el propio Elon Musk como el virus WOC ¿no? que busca complacer a determinados grupos que van y le financian a la ONG que habla sobre los derechos humanos que habla sobre el tema del género que tiene sus temas de agendas ajenas completamente a los temas que a nosotros nos deberían importar es la verdad de las cosas porque están financiando más sus subsidios que vienen del exterior son distracciones que debilitan nuestra cohesión y nuestra fortaleza entonces los gerentes no pueden pues encontrar un refugio dentro de ese tipo de organizaciones y más bien deberían empezar a ser y cambiar el chip de pesimismo optimismo y ver que esa falta de confianza que tiene en la política se empieza a generar una unión para defender a la empresa privada a los beneficios que está desarrollando la empresa privada sin dejarse influenciar por las tendencias políticas acá lo que pasa mucho y es que se ve con mucha frecuencia es que hay ideas muy buenas y pueden provenir probablemente de un grupo muy respetable y bueno pero lo trajo el grupo donde la tienda política de determinado grupo o el asesor de determinado grupo y entonces no lo aceptamos o no es buena no es lo suficiente no es la políticamente correcta y eso ya la vetó una idea buena estamos cancelando ideas buenas y estamos desuniéndonos precisamente por ese tipo de crítica no estamos cohesionados porque cancelamos ideas de acuerdos de origen político etiquetamos y eso no beneficia nada al país ¿no? hace poco salió un comunicado de una de estas ONG no voy a decir cuál es pero dictadura congresal y decía el congreso está dictando ¿por qué? porque sacan la ley de transparencia de las ONG si no les gusta entonces cuidado ¿no? ¿cuál es el interés detrás? son especialistas en pagar los gerentes generales a lo mejor es coaching por la felicidad los mejores mentoring ¿no? los mejores mentoring para poder darles asesoramiento para tomar las mejores decisiones y no ven acaso de que no deben dejar de ser dejar de ser pesimistas y empezar a darse cuenta en qué es lo que realmente pueden decidir hacer para que generen confianza y tomen decisiones mejores porque realmente en eso consiste la misión social de una empresa que haya un Perú más fuerte y más unido muy bien en eso consiste está muy bien muchas gracias lo que pasa es que ya el tiempo se nos va pero es muy importante lo que has dicho es fundamental yo creo que has hecho una clara exposición sobre lo que se tiene hoy día como el empresariado nacional John tenemos solamente cuatro minutos más o sea vas a tener dos minutos para agregar algo más a lo que ha dicho Sergio por favor adelante el empresario tiene la función sabe lo que tiene que hacer y está bien está bien porque está en toda la tonada y en todo el asunto de 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 la colaboración y todo yo creo es cuestión para que la participación se ve en una forma más clara y evidente que debe ser más concreto debe ser una invitación para no para un panorama tan amplio sino para un panorama pequeño y así distintas reuniones y las reuniones cada una conlleve a unos pasos pegados a la letra digamos y de esa forma van a estar más más activos repito el presidente Pedro no me parece que es un gran tipo es que se ha demostrado serlo yo tenemos me están me están diciendo que estamos entrando al otro programa ya se nos fue el tiempo me muero de pena les agradezco muchísimo a los dos estar con nosotros ha sido muy grato y lo único que pido nuevamente como lo hago en cada uno de mis programas que en ente lo ha mencionado Sergio es buscar el camino de la unión si no nos unimos los demócratas y los los que creemos en la libertad no vamos a conseguir el desarrollo del Perú muchas gracias mil disculpas por las interrupciones pero ya el programa se ha terminado muchas gracias nos vemos pronto Sergio John hasta luego señores gracias a todos por ti gracias 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 Gracias.